Patricia en este momento se está trasladando en emergencia junto con la madre de Daniel Ceballos, junto con el abogado Juan Carlos Gutiérrez y con un médico personal porque han accedido después de 14 días en huelga de hambre a que hoy finalmente lo pueda ver un médico personal. Les quiero recordar que Daniel está mucho más delicado y mucho más grave porque a Daniel Ceballos no le dejaron pasar el pedialite, el suero, desde el primer día. Es decir, él estuvo 10 días solo con agua.